¡Hola gente de YouTube! Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Mira Nachi. En un nuevo video para el canal. Y este es un especial. El especial 70 suscriptores. Ya sé que estoy en 80 suscriptores, pero bueno. Voy a hacer el especial y el especial va a ser contando cómo yo... ¡Mira la cara que tiene mi hermana! Bien. Este especial va a ser contando historias. A ver, esperá que limpie un poco la tablet. Contando historias de cómo llegaron los perros hacia acá. Bien. Esto es así. Primero, Uma. Uma vino porque vino antes de que yo hubiese nacido. Este es el perrito bebé. La hija de Uma. Y le voy a contar una historia de Uma. Un día, cuando mi papá se había ido, porque él me lo contó, no me acuerdan que es falso. Se había escapado Uma. Porque Uma, Uma, miren. Uma chiquita trepaba por ahí, saltaba por ahí. Y se había trepado y había salido. Mi papá y mi mamá habían ido a Carrefour, ¿no? Y ahí entonces... Entonces, cuando regresaron... ¿Saben quién estaba en la casa del vecino? El Nacho. ¡Aquí, Uma, estupido! Estaba el Nacho esperándolo. Ahora les voy a contar la historia de cómo llegó Miel. Miel es la hija del Nacho. Igual que Eliseo y Hasson, que salieron por ahí algunos videos de la casa de la Vivi o películas. Y fue así. Él tuvo tres hijos. Hasson, Eliseo y Miel. Nosotros elegimos a Miel porque era hembra. Y no podemos tener a una hembra y un macho en una misma casa. Porque después imagínate lo que va a pasar, ¿no? Ni les cuento. Y entonces elegimos a Miel. Hasta que un día apareció... ¿Tú puedes venir? Ya estaba adentro, mira. Lupe, ¿vení? Hasta que un día apareció. ¡Lupe! Lupe nos la regaló la abuela. Mi papá dice que es un loco porque a veces se porta medio mal. Pero es linda, mueve la cola. Muy buena. Y mi papá dice que tiene una historia. Que ya se habían llevado todos los perritos y solo quedaba un loco. Él, como es bueno, lo adoptó un loco. Pero dije, bueno, ya está. Mira al Nacho, mira al Nacho, mira al Nacho. ¡Qué malo! Le da un abrazo de amigo. Ahora la historia de cómo llegó... ¡El perrito bebé! ¡El perrito bebé! ¡El perrito bebé! El perrito bebé... Es otro hijo del Nacho. Estaba acá, mira. Ahí estaba Uma. Va, Uma y el perrito bebé cuando había nacido. Yo con mi papá sabíamos que iba a nacer. Va, no sabíamos ya había pasado el día y dijimos no. No, no puede nacer, aunque yo ya seguía con la esperanza. Hasta que un día nací.